Twitteros, Facebookeros, amigos, todos He dejado de grabar durante muchos días Pero tengo que reivindicarme Así que voy a empezar a grabar los martes y jueves Que puedan suscribirse aquí Y tengan nuevas aventuras Estoy aquí en el metro Me tengo por el tiempo que van a ver Que están sacando los barones En la vaga de mujeres Y aquí vamos a ver que en este barón Está lleno de barones Lo cual me gustó mucho Porque el fin de semana A las mujeres Las querían Esternar en medio de Twitter En su primer acoso Y la verdad es que Sentí la vergüenza De lo que hacen nuestros compañeros Los barones Y lo que somos a veces como seres humanos Quitan a los barones de los primeros dos vagones Y que dejara que Nos montonamos acá como pobres perros Pero que le damos la libertad A las mujeres Que en esta ciudad Y en este país La necesitan Si uno entra al hashtag Mi primera cosa Y podrá entender Toda la violencia que sufren las mujeres Felicidades a la administración del Metro del DF Por hacer esta acción Y espero que no nada más dure 15 días Sino que sea constante Y permanente Gracias a que los hombres Somos bien pinches necios Bueno La persona más feliz aquí en el área de comida del forum Es esta paloma Que se la pasa picoteando Entre hamburguesas Y demás Y la más inteligente de todos Por mucho En México hay muchas personas Con un mal gusto Por ver el fútbol americano Y irle a los cowboys A los patriotas Pero En esta tienda Primeros y diez Aquí tenemos a Robbier De los Packers Por eso vengan a comprar aquí Aquí si tienen un buen gusto En el Primeros y diez Desde el forum Ven a la vista Ya terminé mi investigación Y ya encontré una patineta Que quiero Lástima que No sirva la terminal Así que voy a tener que esperar Unos dos o tres días Para ir por ella Pero Es una gran satisfacción Saber que no estoy tan güey Para patinar O para andar en el skate Sino más bien Es que no tengo la patineta adecuada Porque estoy tratando de practicar En una porquería Que Venden en Walmart En En Ahorrera En Soliana Y resulta que para mi peso Y mi estatura Pues no rueda esa madre Y por más que el intento rodar Pues se queda ahí atorada En el pavimento Y pues Necesito una con dientes más anchas Y con otras madres Que todavía no entiendo Estamos aquí en la estación Buenavista Todas las personas Van al Estado de México Por el tren suburbano Así que Hay que tener cuidado Con la cartera Ya saben como es El orgullo mexiquiense Esta tarde Nos vemos en San Carlos Y resulta que Aquí está este árbol Hueco Por acá Entonces si usted algún día Se quiere esconder a su suegra O algo así Aquí está Este árbol es Buenísimo Llega Se mete ahí Se pone ahí en medio Se ha hecho una jeta Y ya está Todo poca madre Estamos aquí en Reforma Podemos ver A todos los polis Aquí Los polis Acá Esperando Porque ya va a haber la marcha Para pedir que necesitar Están Los homicidios de Ayotzinapa Aquí tenemos a personas Que están esperando Aquí en el equipo 43 Y vemos que aquí Lo remozaron Y pusieron algunas Algunas cosas nuevas El fin de semana pasado Como Lo grabé en Snapchat Vean a todos los polis Ahí formados ¿Ya vieron? Aquí tenemos algo Que es peor Que los asesinos de Jehová Son los de ustedes Que están acá atrás Que siempre que te ven Quieren ser tus amigos Quieren saludarte Y quieren que les ayude Hacen una buena labor Pero Siempre están molestando Ellos Gold Vision O cualquier cosa Altuvista Cerca de las plazas O de las avenidas principales De esta ciudad Es lo que escuchen acá Si ustedes quieren escuchar Es el himno nacional Que toca el reloj El universal Siempre a las 6 de la tarde Opacado por el ruido De los camiones Escuchen Y rebota el sonido Este era el aviso Para saber que tenías Que apurarte en la redacción Porque ya tenías Que entregar Sale este Si de este Te lo dijo Que cumple 100 años En unos 100 días Y cachito 158 para ser exactos Gracias 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 Gracias